Vamos a jugar de nuevo entre las luces del viento Hasta media tarde las calles de este abuelo Y los barrios de este abuelo vendrán mala sangre Vamos a invitar a su miedo para que nos vea un poco Antes que nos cuadren Qué difícil que se nos iba cuando la cosa está fina Manos de algarroba, costado de tu sol Trae una sonrisa total, vendamos la fuego El futuro que nos toca, entre tanta carne roja Salgamos corriendo Venta frente a tu afecto Bolsitas de teto Somos una gota No más pilles más que ellos Porque tendrás mal sueños De la pesadilla Perduahan La mujer O 35 X Gracias por ver el video.